Los diputados Abel Guerra Garza y Mirna Esmeralda Hernández Morales se manifestaron a favor del dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Vivienda, con el objetivo de crear espacios que atiendan las necesidades de privacidad, convivencia y esparcimiento de las familias. Para que las casas de interés social cuenten con espacios mínimos que permitan crear un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que atiendan además necesidades de privacidad y fomenten la convivencia y el esparcimiento de las familias. ...de ampliar la definición de vivienda digna y decorosa, en la cual se incluyen aspectos importantes como es el que las viviendas cuenten con espacios habitables y auxiliares. Asimismo, se especifica en la ley para mayor comprensión y evitar lagunas jurídicas e interpretaciones inadecuadas, que es lo que se entiende por espacios habitables y espacios auxiliares. Gerardo Francisco Licía Garteaga, diputado del PRI, mostró su apoyo al dictamen de la Ley General para el Control del Tabaco, que pretende otorgar a la población mejores niveles de salud en los espacios donde se impulse y fomente al deporte. Que se fume en un espacio deportivo, estamos mandando un mal mensaje. Si nosotros decimos, a ver, el deporte es uno de los mejores vehículos para sacar a los niños de las adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, sacarlos de las calles, pues qué terrible mensaje que este tema no se hubiera ventilado antes. Así es que yo lo celebro, el grupo parlamentario del PRI está a favor del dictamen. El diputado Óscar Bautista Villegas, representante de San Luis Potosí, presentó una modificación a la Ley de Asistencia Social, que permitirá abrir los espacios de la asistencia social al ámbito económico, para combatir la desigualdad en la población más vulnerable. Uno de los principales objetivos de la presente administración ha sido y seguirá siendo el de hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución de la República, por lo que es indispensable conseguir que se abata la desigualdad en la cual actualmente se encuentran amplios sectores de la sociedad. Alfonso Insunza Montoya y José Daniel Ochoa Casillas, diputados de los estados de Sinaloa y Jalisco, respectivamente, expresaron su apoyo al dictamen que reforma la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, cuya finalidad es combatir el burocratismo y apoyar a los pescadores de menores recursos. Tiene como propósito fundamental simplificar los trámites para la entrega de despachos de salida a embarcaciones vía la pesca. La iniciativa de origen presenta dictamen y recoge un sentido reclamo de organizaciones y pescadores de todo el país. El sentido resulta valioso el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, el cual busca combatir el burocratismo y apoyar a los pescadores de menores recursos, toda vez que, como bien señala el autor de la iniciativa correspondiente, nuestro amigo diputado Alfonso Insunza Montoya, las trabas administrativas constituyen un freno al sano desarrollo de las actividades productivas.